Mi nombre es María Dolores Cobasevich, soy docente, militante de la ESI, de varios espacios. Hoy en día seguimos sufriendo hechos de violencia por esta ideología del odio, ¿no? O por estos hechos de odio que, bueno, nada, estos siguen sucediendo, los seguimos vivenciando, nos enteramos todos los días de diferentes espacios, diferentes maneras, pero siguen sucediendo, siguen pasando, los insultos, los agravios, los femi-transfemicidios. Así que sí, creo que son importantes las leyes, pero que en lo cultural todavía nos falta, o a nivel social nos falta mucho. Me parece que es fundamental visibilizarnos, visibilizarse, para mostrar que no hay una única manera de vivir la sexualidad, pero también para erradicar mitos, prejuicios. Creo que justamente esto de lograr un día, pero no solo un día, sino que todos los días sean para visibilizarnos, es fundamental. Está todavía como muy presente esto de la presunción de ser heterosexual, ¿no? Esta heteronormatividad como categoría se sigue notando y es revisible. En mi caso me auto-percibo mujer y quienes me preguntan, me dicen, bueno, ¿estás con algún varón? Bueno, no, no, no estoy con un varón. Y no digo, o suelo usar esta estrategia, no decir, bueno, no, 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 no estoy con un varón. Ah, ¿estás sola? No, no estoy sola. ¿Estás con una mujer? Entonces, como, no, en serio, mira vos. Como que podamos vivir o que todas las sexualidades, todas las identidades de género, todas las orientaciones sexuales puedan ser vivenciadas libre de discriminación, de prejuicios, de estereotipos. Así que, bueno, como deseo, eso podría decir.